Muy buenos días a todas y a todos. Primero agradecer mucho por ese cariño, por esa hospitalidad, por ese afecto que uno siente cuando viene a esta hermosa provincia. Yo digo que cuando uno entra acá, como que el corazón late más intensamente. Y es el calor de la gente, ese calor humano que nos hace sentirnos emocionados de estar acá. Ese Ecuador diverso, ese Ecuador profundo, ese Ecuador que hace que todos y todas construyamos de forma junta. Yo creo que tenemos que empezar reconociendo que la mayor riqueza de nuestro país es nuestra diversidad. Y Esmeraldas, esta hermosa provincia, la provincia verde es el reflejo de esa diversidad. Es el reflejo de ese Ecuador profundo, diverso, plurinacional e intercultural, el cual debemos fortalecerlo todos, desde nuestros espacios de trabajo y de acción. Así es que primero agradecido por esa oportunidad que tenemos. Quienes estamos en el servicio público y quienes podemos ejercer el servicio público, y sabemos que el servicio público es motivo de orgullo cuando servimos honestamente, y cuando a través del servicio público podemos ser verdaderos agentes de cambio social, es la gran oportunidad que tenemos de conocer todo el país. Al menos los funcionarios que entendemos que hay que dejar el escritorio y estar en el territorio con la gente, desconcentrando de forma real y efectiva las instituciones. Ese es nuestro gran compromiso y es lo que los ciudadanos y las ciudadanas debemos exigir. Exigir funcionarios de territorio y rechazar los funcionarios de escritorio. Creo que ese tiene que ser también el mensaje que podamos dejarles el día de hoy acá. Saludar la presencia y agradecer la presencia de Paola, gobernadora de la provincia, de Ernesto Orama, representante de la prefecta, de nuestro querido autoridad, señor capitán, de Lucita, que nos acompaña como consejera del Consejo Nacional Electoral, de Lorena, directora de la Delegación Provincial Electoral de Esmeraldas, de Douglas, nuestro amigo, defensor del pueblo, de la provincia, de los queridos jóvenes estudiantes, líderes que también son parte de ese Ecuador que requiere también una agenda juvenil para jóvenes líderes que son parte de este proceso importante que vive el Ecuador. También agradecidos con las gobernadoras y gobernadores chachas que nos acompañan. También agradecer la presencia de los representantes de los medios de comunicación, de las presidentas, vicepresidentas de las juntas parroquiales rurales, que también nos acompañan y que se han trasladado para ser parte de este proceso del Consejo Nacional Electoral y de esta invitación y de este acto. A todos ustedes, y les digo por los nombres, porque les considero amigos y dicen que los amigos son eso cuando hay objetivos comunes que tienen. Y sin duda todos aquí, hombres y mujeres, tenemos objetivos comunes. Los objetivos comunes deben ser fortalecimiento de la democracia, fortalecimiento de las instituciones, trabajo juntos, trabajo permanente para tratar de encontrar una democracia más real, más profunda, más empoderada en la gente. Que ese eje transversal que habla la Constitución de la República, que es la participación ciudadana, sea una participación ciudadana horizontal, empoderada, clara, que nos permita conocer nuestros derechos, pero también nuestras obligaciones, como lo hacemos acercando las instituciones a la gente y capacitando, capacitando es la única forma de que nosotros, desde el espacio que estemos, ciudadanos, exijamos nuestros derechos y cumplamos nuestras obligaciones. ¿Cómo ejerzo mis derechos si no los conozco? ¿Cómo exijo que una institución me dé determinados servicios si no conozco lo que hace esa institución? Por eso, capacitémonos, pero también exijamos que esas instituciones se acerquen, como dije al inicio, al territorio y desconcentren sus procesos. Ya lo decía Lorena, hoy por primera vez en nuestra administración estamos, como Consejo Nacional Electoral, en la provincia de Esmeraldas, tierra que nos recibe con esa mezcla de historia, de luchas y de reivindicaciones. Desde aquí, recordamos a Alonso Díguezcas, héroe nacional, quien trascendió por sus luchas de liberación a sus hermanos esclavizados y se le atribuye la dirección del primer palenque que se localizó acá en Esmeraldas. Hijos de esta tierra son Carlos Concha Torres, que precisamente lideró el movimiento revolucionario post-alfarista y también de Luis Vargas Torres. Nos llena de emoción estar aquí en el lanzamiento del tercer componente de un proyecto que llegará a los 221 cantones del país, el ABC de la democracia y su componente, la ruta de Matilde Hidalgo. El ABC de la democracia es un proyecto que promueve la formación cívica y democrática con enfoque intercultural, pero también con enfoque intergeneracional y con enfoque de género. Hoy contamos, en este momento, en un proyecto que arrancó en el mes de mayo, con más de 60 mil personas involucradas en este proceso a nivel nacional, sensibilizadas y capacitadas, 60 mil ciudadanos. Rendimos, con la presencia de la ABC de la democracia, un homenaje a la mujer que con su ejemplo ha guiado las reivindicaciones por una sociedad más justa con la necesaria e importante participación política de las mujeres en el destino de nuestro país y en las decisiones democráticas. Matilde Hidalgo, esa mujer insigne no sólo ejemplo para el Ecuador, ejemplo para Latinoamérica, ejemplo para el mundo, cuya intensa trayectoria inspiraría las luchas sufraguistas y de reivindicación sobre la igualdad de género desde 1924 hasta la actualidad. Hoy, guía las capacitaciones y los procesos de formación cívica y democrática en nuestro Ecuador diverso. Como Consejo Nacional Electoral, asumimos la recuperación de su memoria histórica, que es inspiración para las luchas por los derechos de participación de las mujeres. A quienes nos acompañan hoy, quiero decirles, quiero contarles, que Matilde Hidalgo se enfrentó a muchos estereotipos en su época. Por ejemplo, cuando quiso ingresar al Colegio Masculino Bernardo Valdivieso, cuando estudió medicina y se convirtió en la primera médica ecuatoriana, también representó a Loja ante el Congreso Nacional como diputada alterna. Estamos convencidos que si bien la Constitución y las leyes son absolutamente incluyentes y absolutamente democráticas en Ecuador, aún las representaciones sociales en nuestro país siguen reproduciendo estereotipos y persisten en algunos ámbitos situaciones de discriminación por el hecho de ser mujer. Finalmente, en los ámbitos políticos, por eso queremos, como Consejo Nacional Electoral, promover esta capacitación cívica y democrática con el ejemplo y la lucha de mujeres como Matilde Hidalgo Navarro. Hoy, nuestro mayor homenaje a Matilde Hidalgo Navarro es con trabajo, y con trabajo en territorio, llevando a los 221 cantones del país su historia y sus reivindicaciones, desconcentrando aún más la función electoral y propiciando espacios de real participación política de las mujeres. No es de manera aislada, no es de manera sectaria, no puede ser así, sino entre todas y todos caminando juntos por la democracia. Porque, amigas y amigos, cuando hablamos de mujeres, cuando hablamos de género, pensamos que es un asunto que a nosotros como hombres nos excluye, y no es así. La ruta de Matilde Hidalgo, también es la ruta de Nela Martínez Espinosa, también la ruta de Mama Tránsito Amaguaña, de Dolores Cacuango, es la ruta de mujeres valientes, valerosas y desafiantes de nuestra patria. Y también es la ruta de mujeres como nos acompañan acá, de Paola, de Luz, de Lorena, de las mujeres líderes, jóvenes, representantes de las parroquias de ese Ecuador profundo, que hace que nosotros nos sentamos orgullosos como hombres y como sociedad. La historia de la lucha por la participación política de la mujer tiene efectivamente nombres y apellidos, pero también tiene rostros desconocidos en la memoria y en la historia. Con las mujeres, que pudieron alcanzar una visibilidad para poder tomar decisiones e impulsar procesos, se ha logrado instituir ciertas conquistas a nivel constitucional y legal. Con esas mujeres, con nombres y rostros anónimos, se ha logrado cimentar un capital social e histórico que hoy nos pasa la factura a los años, por haberlas condenado al silencio. Estas luchas históricas, impulsadas desde y por las propias mujeres, se evidencian en la defensa del acceso a espacios de participación y representación hasta el posicionamiento para la toma de decisiones. Esto nos ha dado un legado importante para quienes ejercemos el servicio público, desde instituciones claves en la ejecución de las políticas públicas. En nuestro país, quisiera comentarles que para llegar a los diferentes niveles de representación de las mujeres, hemos logrado instituir conquistas a nivel constitucional y legal, como son los siguientes hitos. Recién en 1929, se dio el voto femenino. En 1979, hace casi cuatro décadas, teníamos el 0% de representación parlamentaria. En 1996, apenas del 3,7% de representación femenina parlamentaria. En el año 2000, con la ley de cuotas, se alcanzó el 30% en candidaturas pluripersonales. En el año 2002, el 16% de representación parlamentaria. En el año 2006, el 25% de representación parlamentaria. En el año 2008, con nuestra Constitución de la República, se estableció como principios constitucionales la paridad, la secuencialidad y la alternabilidad. Y en el año 2009, tuvimos un 32,9% de representación de mujeres en el Parlamento. Y finalmente, en el año 2013, hace dos años, alcanzamos el 38% de representación parlamentaria de las mujeres. Como ustedes ven, esto es un camino, esto es un camino lleno de hitos y lleno de luchas por las propias mujeres, que hoy esperamos que con esos principios claros que establece la Constitución, dentro de muy poco tiempo, teniendo en cuenta que somos un ejemplo de participación de las mujeres a nivel del mundo, podamos alcanzar esa paridad que establece la Constitución con ese 50%. Hoy nos queda mucho por trabajar, desde la igualdad jurídico-formal y la igualdad real. Por ese motivo, vamos próximamente a presentar al Pleno del Consejo Nacional Electoral una propuesta de política pública integral para todas y todos. Porque las mujeres no solo sufren de discriminación por el hecho de ser mujer, también sufren discriminación por el hecho de vivir en un área rural, por su condición socioeconómica, por su auto-identificación étnica. Yo siempre digo, y acá en Esmeraldas no es la excepción, que tenemos una cuádruple discriminación. Discriminación por el hecho de ser mujeres, discriminación por el hecho de vivir en áreas rurales, discriminación por el hecho de condiciones de pobreza y discriminación por el color de la piel. Por esa cuádruple discriminación, ahí es donde las instituciones no pueden verse alejadas de esa discriminación. Las instituciones tienen la obligación de con procesos de capacitación y de sensibilización ir eliminando esas condiciones de discriminación que todavía persisten. Los retos para consolidar la participación de la mujer al interior del sistema electoral es propiciar que los partidos políticos apliquen la paridad de género a través de estrategias que no tiendan a reproducir la desigualdad, sino que tiendan a promover el acceso de las mujeres a puestos de representación. Hoy hemos proyectado una institución conociendo las diferencias sociales y que culturalmente han sido construidas porque no han sido las mismas maneras de concebir e interpretar lo masculino y lo femenino en la historia de la participación política electoral de las mujeres. Para concluir, quisiera recordar a Frida Kahl cuando expresó «Pies, ¿Para qué los quiero si tengo alas para volar?» Ustedes son las mujeres que van más allá de los espacios que comprendemos que en algunos casos son muy limitados y con amplias resistencias. Sus alas, su visión, más allá de la aquí y la ahora, nos demuestran que la política en nuestro país está cambiando. Gracias, mujeres, por enseñarnos a pensar y actuar con perspectiva de género y con inclusión y sobre todo por enseñarnos con el ejemplo de sus alas a todos ustedes nos enseñan a volar. Muchísimas gracias. ¡Gracias!